Todo mi amor Hasta que el día llegó Al verte frente de mí No más al verte la cara Supe que algo pasaba Y ahí todito acabó Y aquella tarde lloré Al comprender tus palabras Me destrozaron el alma Con mi tristeza quedé Se me nubló la mirada Fue triste tu despedida Me hiciste garras la vida Y aquella tarde lloré Hoy recuerdo aquel día Aquel día que me heriste Y hoy sin tu amor vivo triste Y no te puedo olvidar Más yo te juro que haré Lo imposible porque pase Este dolor que es tan grande Y no volverte No volverte a recordar Con tus hirientes palabras Heriste mis sentimientos Y lo que hoy voy sintiendo Yo no lo he podido aceptar Aquel mundo de ilusiones Que contigo yo quería En un momento de ira En el suelo fue a acabar Y aquella tarde lloré Al comprender tus palabras Me destrozaron el alma Con mi tristeza quedé Se me nubló la mirada Fue triste tu despedida Me hiciste garras la vida Y aquella tarde lloré Y aquella tarde lloré Se me nubló la mirada Más mi tristezaicans Y aquella tarde lloré Me hiciste mola Y aquella tarde lloré Y aquella tarde lloré Y aquella tarde lloré Fue triste té Más mi tristeza Y aquella tarde lloré Y aquella tarde lloré Y aquella tarde lloré Yo no voy sintiendo ¿En qué unquote ? Gracias por ver el video